Esta rolita sabe la diferencia Vamos a levantar los puños Vamos a levantar puños Y cercano 1, 2, 3, 4 3, 2, 3 Escribete 2, 3, 2, 3 8, 4 9, 10, 10, 11, 12 7, 13 La vida es repitida Tu razón y la piedad Brinten tus ojos Y algo que hayan de citar Tienes por tu voz Tuya es tuya No quiero hablar de aparición No te puedo escuchar Tuya no para de sufrir Tendiendo a la tierra desatada Luchando tu cuerpo Luchando con esperanza O algo no me enfoca No puedo desistir Pero me he atorado No nos queremos vivir Ya 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un día nos vayas dentro de mi Yo me siento en tierra que salas Tus mandos, justo es mí Tus mandos, tu desesperanza Los mundo es tu amor No puedo salir Porque la gente ha llegado Todos queremos vivir Nosotros no te parecen